Este lunes 11 de marzo se realizó un taller regional previo a la campaña de vacunación extraordinaria contra el sarampión, rubiola y paperas que comenzará en abril de 2024. En esta reunión estuvieron representantes del sector salud de toda la región brunca. El objetivo de la campaña son 45 mil niños. Empieza el primero de abril y tenemos ocho semanas para cumplir una meta. En el caso de la región brunca son 45 mil niños que van de las edades de 15 meses a menores de 10 años. ¿Qué significa? 9 años, 11 meses, 29 días. Esa es nuestra población meta. Si se sale de eso, tenemos que trabajar diferente porque la vacuna no es la misma para ellos. Luego, ¿qué tenemos? Abril y mayo, ocho semanas extendible a un mes más, que son 12 semanas. Esta campaña extraordinaria va a ser evaluada internacionalmente. Entonces tenemos metas diarias y semanales que cumplir. El alcance de esta campaña pretende llegar a un 95%. La campaña de vacunación abarca sarampión, rubiola y paperas. Esa es una sola vacuna. Recordemos que las vacunas últimamente, no de ahora, sino de años atrás, ya no es ponerle varias vacunas, sino una vacuna que trae tres. Anteriormente, digamos, la población mayor, como en mi caso, había sarampión simple. Entonces teníamos que tener una, como dice, una punzadita y después otra punzadita. Hoy en día no. Hoy tenemos muchas vacunas, pero en este caso, la sarampión, rubiola y paperas es tres en una. Es una sola punzadita. Esta vacuna es un refuerzo para evitar brotes. Un aumento de casos a nivel mundial por una disminución de cobertura de vacunas, no solo en Costa Rica, sino a nivel país. La cobertura de sarampión está baja. Esto está relacionado a los tres años del 2020 al 2022 pandémicos por el COVID. Esto hizo que las coberturas bajaran de manera importante. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es los viajes que han aumentado a nivel de otros países, como Europa, donde están reportando un aumento importante de casos. Eso hace que el país se convierta en un área vulnerable. Con casos que empiecen a llegar a nuestro país, de repente podemos empezar con un brote. Porque tenemos ya muchos años de que la población no se le ha hecho un refuerzo y tenemos, como decimos, un colchoncito de niños por ahí que pueden sufrir de sarampión. Sobre todo que nosotros tenemos una gran población que sale del país. La mayoría de la gente va al extranjero, va a Europa, donde sí hay países que tienen casos de sarampión y pueden ingresarnos a nosotros aquí con sarampión. Y algunos pueden, digamos, contagiarse del sarampión. Y lo que tenemos que reforzar es a nuestra población infantil. Los centros educativos abarcarán un alto porcentaje de la campaña, que arranca el primero de abril. Nuestra gran población, la mayoría, está en los ECUDIs, en los Encinais y en las escuelas públicas y privadas. Por lo tanto, nuestros educadores son un gran aporte para nosotros en cuanto a la comunicación a los padres para que los niños lleven su librito azul o el librito de vacunas. Ya hemos hablado con los supervisores asesores del MEP, de aquí de lo que es la región, para que ellos estén enterados y también bajen la información a los directores de las escuelas. ¿Cuáles son las poblaciones que tenemos que ir a visitar casa a casa? Es a los más chiquititos. Esos de un año que todavía no lo podemos tener en un SECUDI y el niño de 15 meses, 16 meses y demás. Entonces, ese es el niño que vamos a ir a buscarlo en la casa. Recuerde, la vacuna es para la población que va desde los 15 meses de nacido hasta los 9 años con 11 meses y 29 días.